Que Dios le bendiga a todos. Bueno, yo quisiera arrancar. Hoy tengo un mensaje un poco que quebrantó mi corazón toda esta semana. Indudablemente vivimos tiempos de mucha confusión. Y esa confusión se traslada no solamente al mundo político o económico, sino también al mundo espiritual. ¿Y por qué digo al mundo espiritual? Porque en estos tiempos estamos viviendo. Reflota con fuerza muchas predicciones con respecto a la segunda venida de Cristo y los acontecimientos que rodearán a este momento, a ese momento. De hecho, la Biblia habla de ello. Muchas partes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de las señales que habrán, de cómo será el escenario preestablecido para la aparición del anticristo y del falso profeta y de la venida de Cristo y todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero hoy en día, más que nunca, hoy en día más que nunca, y más todavía con esta pandemia que está creando un precedente como nunca hubo en la historia de la humanidad, que paró toda la humanidad. De hecho, hasta el momento no es la pandemia más mortal, porque solamente la fiebre española de hace 100 años atrás o la peste negra en la era medieval mataron hasta creo un tercio de la población de aquellos tiempos. Pero sí logró algo que nunca se logró en toda la historia de la humanidad, que el mundo pare. Con todo lo que esto conlleva, problemas económicos, problemas emocionales, mentales, la gente se suicida en otros países del mundo, hay familias enteras que están viviendo hace un mes y medio un pequeño apartamento sobreinformado con un montón de falsas noticias y nosotros los creyentes encima de todo eso que vive el mundo tenemos que estar soportando, por decirlo de alguna manera, un montón de predicciones de todo tipo, de toda laia, de toda gente, hablando de que la tribulación empezó, de que va a empezar entre poco, que el revivimentamiento ya ocurrió o que va a ocurrir, o que tal o cual personaje mundial es el anticristo y todos hablan con el peso de la autoridad que Dios le habló. Pero Dios no puede contradecirse. Dios o dice una cosa a todos o no dice nada, pero Él no puede decir a una persona una cosa, a otra otra, a otra otra, y que ésta se contradice en el sí, es una cosa muy lógica, ¿verdad? Pero aún así el pueblo está desatinado y confundido y yo como pastor recibo constantemente videos, noticias, profecías de todo tipo y bueno, y sinceramente desgasta emocionalmente y nos quita algo que se llama la paz. Ahora, hay que ser sinceros, el mundo está viviendo momentos muy especiales. Solamente anoté algunos, este sonido de trompetas que se están oyendo en distintos lugares del mundo, en el cielo, más allá de que hay muchas que son falsas noticias, que fueron elaborados esos videos para asustar a la gente, es cierto de que puede darse esos fenómenos y de hecho se está dando. Terremoto en Turquía, terremoto en California, explosión de volcanes como el Krakatoa de Java, Indonesia que explota después de 120 años, incendios forestales cerca de centrales nucleares, ahora la noticia esta semana fue Chernobyl y todo lo que está pasando, incendios forestales, recesión económica a nivel mundial, rumores de guerra, 72 años ahora, el 14 de mayo, cumple el pueblo de Israel de haber vuelto a su tierra prometida, lo cual es una profecía muy grande, el fin de la diáspora en 1148, sin duda alguna es uno de los acontecimientos más extraordinarios de las profecías bíblicas, también sobre el microchip, el nuevo orden mundial, el fin del papel moneda, etcétera, 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 dan pie a enumerar interpretaciones escatológicas sobre la segunda venida, tribulación, habrá o no, pasaremos o no, arrebatamiento, será o no será, surgen profetas, predicadores, rabinos, iluminados que nos dicen quién es el anticristo de manera categórica, cuándo será el arrebatamiento, entre tal y tal fecha, algún inocente de vaticina, hasta entre tal y tal día del mes, de tal año, algunos inclusive están alentando a vender sus cosas, y al ir al interior, al campo, porque ya viene la persecución, como si, como si no pudiera el anticristo llegar al campo también, de hecho, hasta el que se esconde en un monte, será encontrado, porque nadie podrá escapar de él, pero en fin, la gente habla y se desespera, y hasta inclusive medidas toman de este tipo, ya llegó una información, de que hay un supuesto rabino, profeta en un país, que la gente está dejando su nación, para ir a estar cerca, porque este hombre profetiza, que para el 2021 viene ya Cristo, y surgirá el anticristo, y en la Argentina también hay un pastor, que tiene una cierta influencia, que está alentando a la gente a vender todo lo que tiene la ciudad, ir al campo, y la gente lo está haciendo, está desesperada, bueno, estamos realmente viviendo el tiempo en mucha confusión, y toda persona sensata, y sincera, tiene que reconocer que esto genera mucho estrés, genera, inconscientemente, incluso estamos tensos en todo momento, porque ya desde, de hecho, más allá el cumplimiento de esa profecía o no, vivimos tiempos de muchos problemas económicos, incertidumbre, pérdida de trabajo, problemas matrimoniales o de relacionamiento, en este mes de encierro que estamos teniendo, como si faltasen problemas reales, nos quieren enviar un montón de profecías, contradictorias unas con otras, y cuál es la verdad, y yo quiero hablar de eso, de hecho el mensaje de hoy lo titulé, en los últimos tiempos, la segunda venida de Cristo, lógicamente no vamos a poder abarcar en 40 minutos, todo un estudio escatológico, pero si va a ser un mensaje que para la iglesia, pero también aquel que a lo mejor nunca oyó nada de las cosas de Dios, ni leyó la Biblia, yo sé que lo va a entender porque va a ser algo sencillo, pero Dios va a convencer, como dice Cristo, el Espíritu Santo convence, pecado, justicia y juicio, bueno en primer lugar, agarra tu Biblia, un cuaderno, un bolígrafo, por favor, en primer lugar, hablaremos de la segunda venida de Cristo, y vamos, voy a dejar también como pastor, sentada mi postura, y los que son de esta congregación, de esta iglesia, y más que vencedores, van a saber en qué visión caminamos, pero yo sé que también, lo que estoy diciendo, lo van a compartir muchos otros siervos del Señor, en primer lugar, la segunda venida de Cristo, es una doctrina medular del cristianismo, si alguien niega la segunda venida de Cristo, para la doctrina histórica, y la fe histórica de la iglesia, sería un hereje, porque es algo categórico en la Biblia, que Cristo volvería, y el fin del propósito de Dios en la tierra, será ese momento, cuando Cristo vuelva a ser el momento, en el cual Dios cierra, todo el propósito milenario, que tuvo sobre este planeta y sus habitantes, leamos por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, por favor abrí tu Biblia, yo por un tema practicía, y no estaba buscando un y otro versículo, lo haré de mi iPad, pero acá está mi Biblia, y acá están los versículos ya escritos, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que estén vivos físicamente en ese momento, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con Él, también, en 2 Pedro 3, 10, 2 Pedro 3, 10, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual el cielo pasará con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras en la que ella hay, serán quemadas, ahora, el regreso corporal de Cristo, no es algo ambiguo en la Escritura, no es algo que uno tiene que rebuscarse mucho para encontrar, o tiene que estirar muchos versículos, o indagar demasiado para encontrar algún que otro versículo que nos dé ese apoyo, no, el regreso corporal de Cristo, por segunda vez, es algo absolutamente claro, Él ascendió al cielo corporalmente, fue recibido por las nubes, y un ángel le habla a sus discípulos que estaban viendo ese acontecimiento, allá por, en Hechos capítulo 1, 10 y 11, y dice, el ángel, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos que vieron ese último acontecimiento, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que Él se iba, Cristo, y aquí se pusieron entre ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Ese mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo, muy claro, así como lo están viendo ir, así también Él volverá, ahora, la incesta, hay un problema con esta realidad, en primer lugar, aclaro, creo y espero la segunda venida a Cristo, Dios quiera que sea hoy, pero no lo sabemos, ahora, hay también una insensatez, la insensatez de ser sensacionalista con esta segunda venida, lo cual creo que muchos están cayendo hoy en día, el hecho de la segunda venida es una doctrina cardinal, reitero, pero, los detalles, el contexto, en torno a ese acontecimiento, están rodeados de misterios, y hablar de una manera dogmática, o sea que esto va a ser así y punto, y así es fulano el anticristo, y a esto va a pasar primero, y Rusia e Irán le van a desafiar a Israel, y Estados Unidos va a salir a favor de Israel con Europa, porque Trump es el escogido de Dios, y todas esas cuestiones, no es bíblico, ¿por qué? porque son especulaciones que no son las primeras, siempre hubieron, hoy más que nunca, no se puede ser dogmático, categórico en decir, así y así serán los acontecimientos, siguen que Cristo volverá, pero no los acontecimientos previos, ahora, estos detalles, y hacer categórico en los detalles, es un despropósito, pues, solo son conjeturas, y especulaciones, en base a acontecimientos, que estamos viviendo hoy, hace 100 años, también, tenían mucho, que decir los cristianos, por ejemplo, fíjate los cristianos, de los primeros años, del siglo XX, 1905, se instala, que todo el mundo, tenía que tener, la cédula de identidad, lo cual implicaba, quitarse una foto, que pocas décadas atrás, no había cámara de fotografiar, y se descubrió las huellas digitales, los cristianos dijeron, esa es la señal, de la frente, y de la mano, porque es la foto, y porque es nuestro dedo, fíjate en aquella época, que no se sabía las huellas digitales, y no se conocía la foto, que era una tecnología, de primer mundo, ahí nomás empieza, esa es la segunda, la primera guerra mundial, que hoy no vivimos, por ejemplo, mundial, la primera, en la historia de la humanidad, no había un antecedente, y ahí nomás, en 1918, arranca la peste, perdón, la fiebre española, que mató, entre 60 y 80 millones de personas, no como ahora, 10 mil, 20 mil personas, entre 60 y 80, la marca de la bestia, las guerras, no solamente rumores, mundial, como nunca hubo antes en la historia, y las pestes, eran una realidad, esa generación, estuvo convencida, y yo también lo hubiera estado, de que ahí, estaba Cristo a la vuelta, pasaron 110 años, 31 años, pues no más, el ascenso de Hitler, muchos lo vieron como el anticristo, yo también lo hubiera creído, si bien en esa época, tenía todas las características, del anticristo, crea la segunda guerra mundial, y decían, que cuando Hitler gane, porque vaticinaron, que si o si Hitler, iba a dominar el mundo, porque arrasó con Europa, tenía aliados en Asia, Japón, todo, estaban convencidos, de que Hitler era anticristo, resultó que no fue, murió, pero ahí nomás, en 1948, se crea la ONU, en Nueva York, no había eso antes, para evitar más guerra, y para evitar más problemas, etcétera, las naciones crearon, una asociación de naciones, la ONU, lógicamente dijeron, esto es, la plataforma para el gobierno mundial, del anticristo, Israel vuelve, se cumple la profecía, de que Israel vuelve, después de la diáspora, de casi 2000 años, a tierra de Israel, empiezan a hacer usar, las tarjetas de crédito, cosa que antes no se conocía, entonces, la señal de la marca nuevamente, el anticristo, la ONU, Israel vuelve, no había duda, de que el anticristo, estaba a la puerta, perdón, de que Cristo estaba a la puerta, hasta entre 20 o 30 años, como máximo, década de 70, reventar, pasaron 72 años, y esa generación está muriendo, y no pasó nada, ahora, yo estoy diciendo con esto, pastor, vos le estás desalentando a la gente, a que no estés expectante, no, no ahora, el año pasado, hace 10 años, hace 20 años, yo creía, sigo creyendo, y sigo advirtiendo, que Cristo vuelve pronto, ahora, lo que estoy diciendo, es que, los que son dogmáticos, los que aseguran, de manera categórica, que tal o cual, es el anticristo, y que esto y aquello, sí o sí va a pasar, y que el chip es sí o sí, la marca, la bestia, y todas esas cuestiones, están fallando, porque están cayendo, en lo mismo, que han caído, otros cristianos, a lo largo de la historia, de que va a venir, el Cristo va a venir, de que hay señales claras, hay señales claras, me preguntan a mí, creo que está realmente, a la puerta, más que nunca, y de hecho, cada año que pase, está más a la puerta, porque ese tiempo llegará, pero, ser dogmático, y categórico, en que este, o cual acontecimiento, es sí o sí, lo que la Biblia predijo, la unión de naciones, que el anticristo, que los distintos roques, que got y magot, y todas esas cuestiones, es caer en un despropósito, sencillamente eso, y nada más que eso, el que agrega algo más, mis palabras, está agregando, no está diciendo, lo que yo dije, yo creo que Cristo viene pronto, y ojalá sea hoy, y puede ser que sea hoy, y que así sea, en el nombre de Jesús, ahora, yo no voy a ser dogmático, porque Jesús dijo, en Marcos, 13, 32 y 33, de aquel día y hora, nadie sabe, ni aún los ángeles, que están en el cielo, ni el hijo, sino el padre, mirad, velad y orad, ahí está lo que tenemos que hacer, mirar, velar, y orar, porque no sabemos, cuándo será el tiempo, y demasiado vaticinadores, auguran nuevamente, los acontecimientos, basándose, en titulares, noticiosos, rebombantes, la prensa, tratando de ajustar, esas noticias, las escrituras, cuando debería ser lo contrario, evaluar el mundo, a la luz de la escritura, y no la escritura, a la luz del mundo, ahora, lo que están tratando, ajustar los eventos actuales, la Biblia, lo que están tratando, ajustar los eventos actuales, el mundo, a la Biblia, y estos eventos, cambian, porque es muy, dinámico, las noticias, y luego, lo reacomodan de vuelta, para ajustarse a sus predicciones, están usando la palabra de Dios, como un muñeco de cera, que lo van amoldando, de acuerdo a lo que ellos creen, que tiene que ser, y eso, es un pecado, cuando Jesús habla del día y la hora, porque la gente dice, cierto, el día y la hora nadie sabe, pero podemos vaticinar el año, podemos vaticinar los meses, podemos vaticinar los tiempos, no, te voy a decir por qué, porque cuando la Biblia, se refiere al día y la hora, o Jesús se refiere a eso, no se refería solo al momento exacto, en el cual Él vendrá del cielo, no, Él estaba hablando de los eventos, que rodearían ese acontecimiento, sencillamente, Jesús deja siempre, estas cuestiones en el plano de lo misterioso, por designio de Dios, porque así Dios lo quiso, ahora, Jesús fue claro, hecho 1, 7, no, no os toca a vosotros saber, los tiempos, ni las sazones, Cristo está tan cerca, hoy, en esta pandemia, en guerras, en peste, como lo estuvo en 1918, como lo estuvo en 1520, como lo estuvo, el primer siglo de la iglesia, y como lo estuvo en la era apostólica, que ellos creían que la venida de Cristo era inminente, y de hecho es inminente, desde que Cristo vino al mundo, los últimos días son, desde que Cristo fue al cielo, hasta que Él vuelva, todo ese periodo, en los últimos días, ahora, la segunda venida, queda claro, mi postura, que creo que Cristo vuelve, que es pronto, que está ahí nomás ya, que indudablemente hay un montón de señales, pero no podemos ser dogmáticos, ahora, tenemos que estar expectantes, esto es fundamental, tenemos que estar expectantes, este es el direccionamiento que yo doy, como pastor de la iglesia, más que vencedores, a la grey, que escucha estos mensajes, pueden tomarlo también, nuestros hermanos que están escuchando, no hay problema, pero pido que cada uno hable con sus pastores, este es un direccionamiento que yo doy, de mi carácter de pastor, de una congregación y una grey, tenemos que estar expectantes, la verdad es que, nuestra expectativa, no debe estar basada, primordialmente, en los eventos mundiales, ni en los acontecimientos, ni en las circunstancias, ya que Cristo no alentó a estar preparados, porque Él viene en cualquier momento, cuidado con aquellos que dicen, no, yo ahora me voy a preparar más, porque parece que, este tema del COVID-19, y las guerras, y el Krakatoa, y el Chernobyl, sí, entonces me voy a preparar más, como que le voy a apretar ahí, esa parte, pero si esto se relaja, me relajo yo de vuelta, eso no es el corazón de un hombre, o una mujer que espera, la venida de su amado, no, no es como, la actitud de las cinco vírgenes, con el aceite lleno, sus candeleros, no, eso no está bien, y eso es lo que está pasando, ahora, también nos alentó a qué, a mantenerlos fieles, aunque ese evento, se demore más, lo que suponemos, porque tenemos que admitirlo, cristianos, muchos decimos, y cuándo será esto, pasaron dos mil años, pasaron tanto tiempo, y qué pasa si pasa el COVID-19, y de acá a dos o tres años, el mundo sigue normalmente, vamos a suponer, vamos a decir, y después, qué más tiene que pasar, la inmoralidad creció tanto, la burla de Dios es inmensa, nunca antes el mundo le dio la espalda a Dios, como bien le da, las señales, la tecnología, las guerras, cuándo es lo que va a pasar todo eso, bueno, el Señor nos dijo, manténganse fieles, aunque parezca que se demore, ahora, este tema que se demora, no es algo nuevo, ya Pedro dijo y advirtió, que había burladores que dirían, y cuándo va a volver el famoso Cristo, le siguen esperando ustedes, manga de locos, esto lo dice Pedro en primera, Pedro 3, 8 y 9, y dice, no se desanimen, porque ese tiempo se retarda, porque Dios no va a incumplir su promesa, es una brecha de gracia que Dios está dando, para sus escogidos, para que millones se arrepientan, ni de hechos lo están haciendo, y dice en primera de Pedro 3, 8, 9, más o hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ahora, ¿por qué compara al Señor con un ladrón? Es interesante esto, y te lo voy a decir, primer lugar, el ladrón no avisa cuándo va a venir, el dueño de la casa tiene que estar expectante, primer lugar, vos y yo tenemos que estar expectantes, pero segundo lugar, un ladrón cuando ella entra a una casa, ¿qué lleva? ¿qué roba? Lo preciado, lo que vale, las joyas, las cosas que valen, así también, Cristo como un ladrón, vendrá a la tierra, no a llevar baratijas, vendrá a llevar su iglesia, lo que para él vale, y si te crees con Cristo, tenés que tener valor, y precio para con él, ¿cómo es esto Señor? ¿cómo es esto Pastor? teniéndola a Cristo en tu corazón, y viviendo una vida de santificación, hoy, la persona que vive una vida de santidad, es una persona de alto precio para Dios, aunque sea un sencillo peoncito de estancia, y su patrón un multimillonario, y él, el simple peoncito de estancia, es un hombre humilde, hasta ignorante humanamente hablando, que viste con ropa sencilla, pero un hombre santo, y su patrón es un multimillonario oculto, que viaja en aviones por todo el mundo, y tiene empresa en todo el mundo, y no es cristiano, no es creyente, entonces te quiero decir algo, el que tiene precio para con Dios, es ese humilde peón de estancia, no el que tiene precio para el mundo, su patrón, pero ojalá que el patrón también sea, un hombre de Dios, entonces, tendrá, un alto precio, como aquel peón de estancia, que es un hombre humilde, pero que ama al Señor, Dios no mira lo que mira al hombre, Dios mira al corazón, dijo el profeta, ahora, Jesús dijo en Mateo 22, 42 y 44, velad pues, porque no sabéis, que hora ha de venir nuestro Señor, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el hijo del hombre, vendrá a la hora que no penséis, Jesús nos contó dos parábolas, que muestran, estas actitudes distintas, y lo voy a hablar acá, en cómo prepararnos, luego que Jesús relata, a su segunda venida, que está en el libro, Mateo capítulo 24, todo el capítulo, especialmente al partir del 29, te doy, porque un estudio, Mateo 24, 29 al 44, Jesús habla a su segunda venida, y ahí nomás, está ahí, engancha tres parábolas, la parábola de los dos siervos, Mateo 24, 45 al 51, no lo voy a leer, pero habla de un siervo diligente, que espera la venida a su Señor, y del otro malo y inteligente, que cree que se tardará, y hará lo que, hace lo que Él quiere, los dos siervos, uno diligente, se prepara, mi Señor viene con cualquier momento, yo trabajo y me preparo, el otro dice, tardará en venir el dueño de la estancia, voy a hacer lo que yo quiera, luego, ahí no me engancha, con otro, con otro acontecimiento, en Mateo 25, encontramos la parábola, de las diez vírgenes, cinco sensatas, cinco insensatas, cinco que estaban esperando, con expectativa, la venida de Cristo, del novio, y cinco que dijeron, se tardará, y quedaron dormidas, vino el Señor, el momento menos pensado, de las que estaban preparando, entraron, y las que no quedaron afuera, y luego Mateo 25, 14 al 30, nos habla el Señor, de la parábola, de los talentos, hablando de que Dios dejó talentos, perdón, un Señor dejó talentos a su siervo, y dijo, trabajen estos talentos, estas monedas, reproduzcan, lo produzcan, inviertan, hasta que yo regrese, dos lo hicieron, uno no lo hizo, dijo, tardará, y por temor guardó, bajo tierra su talento, estas tres parábolas, claramente habla el Señor, de la forma que tenemos que prepararnos, para su venida, estar expectante, entender que Él viene, en cualquier momento, estar trabajando, produciendo, predicando, para que, cuando Él llegue, que será en cualquier momento, nos halle velando, de hecho, eso es justamente, lo que tenemos que hacer hoy, porque todas estas parábolas, hablan de la certeza, del regreso de Cristo, y de estar preparados, entonces, ¿qué hacemos en estos tiempos? bueno, mi respuesta, en estos tiempos, y en cualquier otro, es esto, con o sin pestes, con abundancia económica, o con escasez, en rumores de guerra, o en tiempos de paz, no importa, en persecución o en libertad, no importa, tenemos que, velar, estar atento en nuestro corazón, santificando, nuestras vidas, predicando de Cristo, en todo tiempo, a tiempo y destiempo, alentándonos, unos a otros, como iglesia, no desanimándonos, manteniéndonos, expectantes, y esperando en fe, que hoy, sea ese glorioso día, porque ese es el mandamiento del Señor, en Lucas 12, 43, dijo, dichoso aquel, siervo a quien, cuando su Señor venga, lo halle pelando, ese es el bienaventurado, no es el que, cuando su Señor llegue, lo halle trabajando, y ganando una fortuna, o siendo cada vez más famoso, o teniendo todos los lujos, no, no, bienaventurado el hombre aquel, o la mujer, que cuando su Señor venga, lo encuentre, velando, con una actitud de santidad, conclusión, este es un tiempo de gracia, yo creo personalmente, que este tiempo, de, de pandemia, de incertidumbre, es un tiempo de gracia, donde a lo mejor, vos que hoy estás, escuchando por primera vez, la palabra, tengas que haber escuchado, esto, y a lo mejor con temor, o con miedo, digas Señor, yo quiero entregarte mi vida, pero más allá del miedo, el temor, porque hay muchos, que aún con miedo y temor, blasfemarán contra el nombre de Cristo, y seguirán burlándose, yo creo que Dios te está llamando, y para aquellos cristianos, perezosos, negligentes, que vivían como si, Cristo no vendría nunca, vieron que el mundo, puede cambiar en poca hora, vieron que todo nuestro sistema, cae tan fácilmente, vieron que toda la plataforma, está preparada, para que se cumplan, todas las profecías bíblicas, de no poder comprar, ni vender, de ser liderado, por una persona, a nivel mundial, de la falsa profecía, los falsos cristos, vieron que había sido, puede ser cierto, que todo ojo lo verá, a través de los medios, de la televisión, que la palabra, será predicada, en todos los lugares del mundo, como se está predicando, ahora a través, de los medios, de las redes, vieron que es cierto, lo que la Biblia dice, bueno, yo te invito, a que tú ores, ahora, le entregues tu vida a Cristo, en arrepentimiento y fe, para que el Señor, te guarde, te bendiga, y entres, en ese arco espiritual, que es la iglesia, que es la fe en Cristo, en medio de, aguas, y tiempos turbulentos, di conmigo, estas palabras, Señor Jesús, vengo ante ti, arrepentido, mis pecados, pidiéndote, que tengas misericordia, de mí, yo te abro, mi corazón, para que tú entres, en él, y seas el Señor, de mi vida, con tu sangre, ramada en la cruz, límpiame, y yo renuncio, a Satanás, al mundo, y sus obras, y recibo, tu Espíritu Santo, que me guía, a toda verdad, en el nombre de Jesús, amén, si hiciste, esta oración, en fe, sos salvo, si hiciste esta oración, de corazón, sos salvo, y la ira de Dios, no estará sobre tu vida, jamás.